Hayan joven ahorcada en patio trasero de su residencia en Sánchez Ramírez República Dominicana. Datos ofrecidos indican que una mujer fue encontrada ahorcada en la comunidad de Los Coquitos, en el factor provincia María Sánchez Ramírez. La oxisa fue identificada con el nombre de Ceri Contrera. Tenía un colmado para buscar el sustento de su familia. Contrera tenía tres hijos, entre ellos hay dos varones y una hembra, con ella vivían dos nietas. Según los vecinos ella estaba para el salón y luego que regresó ocurrió la lamentable noticia. Ceri, fue encontrada en el patio trasero de su vivienda colgada de una mata de aguacate envuelta en una sábana, hasta el momento no sabemos por qué tomó esa mala decisión. Al lugar se presentaron las autoridades, Policía Nacional, Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, DICRIM, el cadáver fue levantado para fines de investigación y será enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Familiares y vecinos han hecho comentarios en las redes sociales expresando qué pasó. Fuiste una mujer trabajadora y luchadora no lo podemos creer. Familiares dijeron que desconocen si ella tenía algún tipo de problemas, por lo que piden una investigación seria del caso.